Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la, 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 la Si a punto estás y ha de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la, 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 la Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la, 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 la Si a punto estás y ha de llorar, un gran esfuerzo has de hacer, pues sabes bien que ha de pasar Y lanza tus penas al viento, que el viento las borrará, la, 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 la ¡Gracias!